Al fin regresaste, gaviota traidora Volaste y volaste a tierras lejanas en busca de amores A mi me dejaste llorando tu ausencia Hoy vuelas tan sola, cansada de todo, pidiendo clemencia Te pedí llorando que no me dejaras Pero de tus labios no tuve respuesta, nomás te reíste Si hubieras sabido lo que conseguiste No habrías regresado y menos al lado de quien ofendiste Ya no te idolatro como antes lo hacía Yo ya no te quiero Fueron ilusiones que yo me hice un día Que siempre a tu lado feliz viviría Y me he equivocado, creyendo de veras que tú me querías Te pedí llorando que no me dejaras Pero de tus labios no tuve respuesta, nomás te reíste Si hubieras sabido lo que conseguiste No habrías regresado y menos al lado de quien ofendiste Muchísimas gracias Las guerras de nadie Si hubieras sabido lo que conseguiste Y por qué solo tuve respuesta, fam